Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragua rechaza la entrada de expertos de la ONU encargados de investigar las violaciones a los derechos humanos. Familiares de presos políticos alertan sobre el deterioro físico y constantes torturas contra los encarcelados. Asamblea Nacional aprueba ingreso de tropas rusas al país. En El Pulso abordamos la negativa de Ortega a ser investigado por la ONU. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 14 de junio de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó los encarcelamientos de opositores en el último mes, llegando a la cifra de 190 presos políticos al cierre de mayo. Según el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, en ese mes se registraron siete detenciones arbitrarias, tres mujeres y cuatro hombres procedentes de los departamentos de Carazo y Masaya. Entre ellos se encuentran seis miembros de una misma familia y el líder territorial Chubran Suazo. Del total de reos políticos, 18 son mujeres y 45 son activistas encarcelados por segunda ocasión. Familiares de los dirigentes encarcelados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote denunciaron que tras la octava visita a sus parientes, realizada entre el 10 al 12 de junio, comprobaron que la vida de los presos políticos sigue estando en riesgo. Estas personas no reciben atención médica oportuna hasta que llegan a un estado grave de salud. Entre ellos se encuentran el cronista deportivo Miguel Mendoza, las dirigentes de unamos Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, y el aspirante presidencial Félix Maradiaga. Familiares del reo político Lázaro Rivas, recluido en otro penal, también alertaron sobre la falta de atención médica al joven. Las denuncias fueron hechas durante la conferencia de prensa virtual, en la que participaron la organización Víctimas de Abril, OVA, y la organización de familiares de presos y presas políticas de Nicaragua. Escuchemos a Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro, y a Ulises Rivas, hermano de Lázaro Rivas. Continúa el deterioro físico y un nivel insoportable de incomunicación entre ellos y con el mundo exterior. Pudimos observar que todos están más delgados, pero no sabemos cuánto peso han perdido porque no les dicen. Consideramos que la principal causa es la deficiente alimentación y las porciones reducidas que les dan. Muchos están experimentando enfermedades crónicas y padecimientos sobrevenidos por la reclusión. Sin embargo, persiste la falta de atención médica oportuna y esperan hasta último momento para atenderlos, cuando las personas ya están muy mal. Como ustedes saben, la situación tanto en el Chipote como en los que viven los diferentes sistemas penitenciarios es la misma. Es inhumana, es criminalización de la familia, tanto a los familiares cuando van a la visita. Tenemos requisa general, la comida no llega a las manos de nuestros familiares, las llamadas no les dan llamadas, no tienen acceso a sol. Ahorita han habido movimientos que han cambiado de celda. Muchos presos han intentado golpear a nuestros presos políticos los reos comunes a través de problemas que hay dentro de los sistemas penitenciarios. El régimen de Ortega rechazó la solicitud de la Comisión de Expertos Independientes, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que pretendía llegar al país para investigar las violaciones a los derechos humanos desde 2018. Según el medio confidencial, el embajador de Ortega en Ginebra comunicó el rechazo en sostener algún contacto con la Comisión, señalándola de parcial y sesgada porque representa un ataque contra Nicaragua alineado a los intereses de Estados Unidos. La negativa de la dictadura era predecible para diversos organismos de derechos humanos, que afirman que, en todo caso, la Comisión continuará adelante con las investigaciones. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfils, señaló que la dictadura demuestra miedo. El que no la debe nada teme. Sin embargo, ellos deben mucho y temen todavía mucho más. Más de 355 personas fueron asesinadas. Más de 180 personas están secuestradas en el chipote y son torturadas a diario. Es tiempo de que el mundo sepa la verdad. Hay una dictadura, es una dictadura que tiembla de miedo y que no da la cara. La Corte Suprema de Justicia reeligió a los magistrados sancionados a Albaluz Ramos y a Marvin Aguilar como presidente y vicepresidente de la institución, al tiempo que el régimen no se decide a quienes colocar en cinco vacantes. El medio confidencial detalló que fuentes del Poder Judicial revelaron que los actuales magistrados fueron confirmados por otros dos años más, mientras los cinco nombramientos pendientes que debe realizar la Asamblea Nacional aún no ocurren por desacuerdos entre la pareja en el poder Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron la controversial entrada de tropas rusas al país a petición de Daniel Ortega. Los parlamentarios atacaron a los medios de comunicación internacionales que han informado sobre la llegada de los militares, señalando que estos medios realizan una continua campaña con el único objetivo de distraer a la opinión pública y que de manera deliberada han tergiversado y mentido para generar discordia y zozobra. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez también arremetió contra el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, quien manifestó su preocupación ante el ingreso de las tropas en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El funcionario de Ortega dijo que Nichols desconoce que es una tradición de ejércitos dar entrada a militares de otros países. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El grupo de expertos nombrado por la ONU ya esperaba una respuesta negativa de Daniel Ortega. Por medio de la comisión, la ONU pretende reunir pruebas e identificar a los responsables de los crímenes perpetrados en el contexto de la rebelión cívica de 2018. Se espera que esa recopilación se utilice en futuras iniciativas de rendición de cuentas. Este grupo también debe formular recomendaciones que contribuyan a mejorar la situación de derechos humanos en el país. El informe escrito debe presentarse al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023. Conversamos al respecto con el abogado Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Ahora también, por medio de la vulneración de todos los instrumentos internacionales. Entonces, vivimos en un estado de arbitrariedad que no solamente se pone de relieve dentro del país, sino que también se manifiesta en la forma en la cual la dictadura y el Estado de Nicaragua, digamos, interactúa y se interrelaciona con el resto de la comunidad internacional. Entonces, eso era de esperarse sin lugar a dudas. Sin embargo, eso también debía estar claro en el Consejo de Derechos Humanos y eso no afecta en ningún momento, ni debe afectar el mandato del grupo de expertos que ha sido facultado para investigar la grave violación a los derechos humanos cometida desde el 18 de abril del año 2018. Algunos han manifestado incluso de que esta respuesta de Ortega demuestra el temor que le tiene a ser investigado. Sí, sin duda, uno es el temor de la dictadura a que se conozca la verdad. Más ampliamente lo que ya se conoció con el informe del grupo de expertos, el grupo independiente de expertos interdisciplinarios del GIEI, ¿verdad? Que investigó los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018 y que tuvo como conclusión que en Nicaragua se habían cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos imputables al Estado de Nicaragua. El mandato de este grupo de expertos va, obviamente, más allá del 30 de mayo del año 2018 porque se han seguido cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, sin duda, el temor de la dictadura de que esto arroje y genere la construcción de que el régimen ha seguido cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Y se hayan prolongado las graves violaciones a los derechos humanos. Pero además aquí hay dos cosas importantes, ¿verdad? Que es que los crímenes de lesa humanidad tienen dos cualificaciones elementales. Uno, que son imprescriptibles, es decir, pueden ser perseguibles penalmente en cualquier momento, ¿no? Y además de eso, gozan de competencia universal, es decir, son perseguibles al amparo de la jurisdicción de cualquier Estado, porque pueden perseguirse en cualquier momento y en cualquier Estado, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, pues la dictadura sabe de que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y que, en consecuencia, esos crímenes, ¿verdad?, pueden ser perseguibles universalmente desde la perspectiva y la competencia universal, pero que además esto ya no le viene solamente del sistema interamericano de protección de derechos humanos, sino desde la perspectiva del derecho internacional, los derechos humanos, perdón, emana desde el sistema universal de protección de derechos humanos que es atinente a la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ahí sin duda, pues un temor del régimen a que por medio de la normatividad nacional, pero en este caso internacional, pues se denote la responsabilidad en todos los hechos que han acaecido en este país, ¿verdad?, y que son imputables a ellos. Pero como bien indicabas, pues este grupo de expertos igual puede continuar y debe continuar con las investigaciones que tengo entendido, tienen que entregar pues el informe final dentro de un año. Sí, sí, porque aquí hay algo importante, la investigación de todo, de cualquier equipo de expertos que pretende investigar y conocer medianamente la verdad ante hechos ya, ante hechos de graves violaciones a los derechos humanos, ¿verdad?, tiene como principal finalidad y función de escuchar a la víctima. Es decir, la víctima es en el centro de toda la narrativa, ¿verdad?, las demandas y exigencias y los testimonios de la víctima. Entonces, de esa premisa fundamental, ¿verdad?, a quien debe primordialmente escuchar este grupo de expertos es a las víctimas, los colectivos de víctimas que están en Nicaragua, los colectivos de presos políticos, de excarcelados, los colectivos, bueno, de víctimas, digamos, mortales y además la Asociación de Madres de Abril, que están organizados tanto dentro del país como afuera de Nicaragua. Que obviamente eso no genera una imposibilidad para el grupo de expertos para concluir en qué consisten las graves violaciones de derechos humanos, más allá de que físicamente no puedan estar en los sitios donde se han cometido estas violaciones a los derechos humanos. Pero basta con el informe de las víctimas, porque, digamos, todo informe, pero además todo proceso tendencial a encauzar un proceso de justicia transicional, pasa por escuchar a las víctimas constantemente. Y eso es lo que va a hacer este grupo de expertos y que en consecuencia no va a afectar el hecho de que no entren al país la eficacia en su trabajo. En todo caso, pues la negativa del régimen de interactuar y informar a este grupo de expertos, pues pone de relieve la arbitrariedad con la que están actuando. Bueno, aprovechando también cuando mencionaba la justicia internacional, incluso los europeos están mencionando, están solicitando de que sea investigado por la Corte Penal Internacional. ¿Es posible que Ortega sea investigado por la Corte, valga la redundancia, a pesar de que tengo entendido que no somos firmantes de los Estatutos de Roma? Mira, en principio totalmente tienes razón. Es decir, Nicaragua no ha sido ni suscriptor ni ha ratificado el Estatuto de Roma. En consecuencia, en este momento no le son aplicables las disposiciones de ese tratado. Sin embargo, como muy correctamente señala la resolución del Parlamento Europeo, existen disposiciones en el mismo Estatuto, el artículo 12 en específico, que pueden obligar a un Estado, aun que no haya ratificado o suscrito el tratado, a que éste le sea aplicable, ¿verdad? Y que le sea aplicable con efectos retroactivos, que es lo que en el caso de Nicaragua se requiere de la perspectiva, digamos, de la irretroactividad de la norma. Pero en este caso es la perspectiva del derecho internacional penal. Pero esto, vamos a hablar de la complejidad. Es posible, pero esto requiere de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome la decisión. Es decir, decida de que el Estado va a ratificar el tratado, lo va a suscribir y en consecuencia se debe someter a la jurisdicción de la Corte. Esto es posible jurídicamente, pero esto depende mucho de la voluntad política, pero también de los juegos geoestratégicos y geopolíticos de los Estados que son parte del Consejo de Seguridad. Y en ese caso nosotros tenemos que estar Rusia, que además de los problemas en los que está metido ahora mismo, pues el régimen de Ortega y Murillo le ha demostrado lealtad y tenemos a China. En consecuencia, en eso, en este momento, al menos yo no lo veo probable, pero sí existe un mecanismo, pero también es un mecanismo de presión, de mencionar de que no existe, digamos, impunidad para los autores de los crímenes de lesa humanidad por el hecho de que el Estado no haya querido ratificar el Estatuto de Roma. Existen disposiciones que sea en este momento, o sea, una vez en causa de la transición, ¿verdad? Esta normativa le va a ser aplicable de conformidad, digamos, a las disposiciones que establece el artículo 12, conforme a un acuerdo que debe surgir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que, insisto, esto depende mucho también de los momentos geoestratégicos en los que las decisiones se tomen. Y ahora que ya Ortega, sin mayores sorpresas, rechazó la entrada de estos expertos, pues esto también va sumando en perjuicio de él ante la justicia internacional. Sí, sin duda. Sin duda esto denota de que ante la justicia internacional, ante la comunidad internacional, ante los distintos foros internacionales, el régimen de Daniel Ortega es un régimen que actúa en mano militar y al amparo de la arbitrariedad. No se somete a ningún tipo de legalidad, ¿verdad? Y eso aumenta y agrava el aislamiento al que él mismo se ha sometido. Pero además, a propósito, hablando del tema de la grave relación a los derechos humanos, esto no es óbvice para que algún Estado, al amparo de la competencia universal y de la persecución universal penal de los crímenes de deshumanidad, pueda activar dentro de su jurisdicción y perseguir penalmente a algunos de los funcionarios que, de conformidad al escalafón jerárquico del Estado, ¿verdad?, haya sido autor o partícipe de los crímenes de deshumanidad que en Nicaragua se hayan cometido, ¿verdad? Entonces, eso es un tema también muy importante a señalar, como pasó en España con la sentencia del juez Baltasar y que, pues, tendencialmente conllevó al enjuiciamiento de graves violadores de derechos humanos sobre todos los países del Condo Sur, ¿verdad? Baltasar Garzón, se llamaba el juez español. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. En las redes sociales sonaron las alarmas sobre el ingreso de un estudiante adolescente que llevaba consigo un arma de fuego en su mochila al Colegio Bautista de Managua y que horas antes había amenazado con realizar un tiroteo en la escuela para luego quitarse la vida. Una madre de familia relató a medios nacionales que su hijo le dijo que había una situación en la escuela que fue publicada en un grupo de WhatsApp entre estudiantes, en el que afirmaban que uno de los compañeros amenazó con llevar un arma de fuego al colegio y hacer historia. La vocera del régimen, Rosario Murillo, aseguró que se ha demostrado que la situación del estudiante es producto de una dolencia anímica personal de un joven, influenciado, según Murillo, por publicaciones violentas de otros países en referencia a Estados Unidos. Escuchemos la respuesta del régimen ante esta situación. Las instituciones de nuestro gobierno, Policía Nacional, Ministerio de Educación, de Gobernación, de la Familia y las Alcaldías, con instrucciones de nuestro presidente, están completando una estrategia de cuido responsable de la vida y de uso también responsable de las redes sociales en todos los centros de estudio. Una estrategia que será presentada a nuestro pueblo en los próximos días. Los medios de comunicación globales y los ataques, tiroteos y masacres que se registran casi cotidianamente, sobre todo en Estados Unidos, con su consecuente reflejo en espacios noticiosos internacionales, deben convocarnos a todos a asumir con mayor fuerza institucional y personal las responsabilidades de gobierno y responsabilidades ciudadanas para unir esfuerzos en protección y seguridad, como corresponde a un planeta agobiado por las dificultades y retos que se conocen. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.